Subtitulado por Jnkoil Ven aquí, ven aquí que te pillo Gracias por ver el video No entiendo el concepto de este momento aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no vamos a... ¡Ay! 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 Malditos torturadores. ¿Qué os han hecho? ¡Ay! ¡Ay! ¡Deja de matarlos! ¡Ay, Dios, que no me acuerdo cómo estaba esto! ¡Ay, Dios, que no me acuerdo! 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 ¿Qué será? ¡Ay, Dios, que no me acuerdo! ¡Ay, Dios, que no me acuerdo! ¡Ay, Dios, que no! Tengo una sensación de que me voy a dejar a alguien al final, cerrado temprano, de esto. Es más, en este nivel creo que me he dejado a alguno. Es nada, la rapsointuición, ¿eh? Yo rompe el... yo rompe el cosas. No, igual no, pero es que... Huir, huir, huir. ¡No! ¡Es que hay que ser! ¡Débatos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Pues me quedara uno! ¡Felicato! ¡S支ero! Por los delos. Alalala. ¿Quiere morir? Ah, pues no. Pues no, los he conseguido todos. Qué bien. Pues mejor, oye, mirad. Eso es como ahorro. Ja, 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 ja. ¿Quiere? ¡Ai! ¡Uuuh! ¡Feo! ¡Ven aquí! Te quiero de mascota. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo ganal! ¡Gahal! Gracias por ver el video.